¿Cómo están ustedes, amigos de Nuestros Cuatro Venezolanos? Bueno, vamos a seguir hablando acerca de mi más reciente viaje a España. Y todo lo relacionado a la historia del Cuatro Venezolano y sus conexiones con los instrumentos de cuerda o cordófonos españoles de la antigüedad. Hace algunos años, hace más o menos 15 años, conocí a un museógrafo y museólogo y Luthier en Cataluña, llamado Joan Belisa. Joan era uno de los encargados del Museo de la Música de Barcelona, que es uno de los museos con la colección de guitarras más importante del mundo. Joan ya no trabaja en el museo y se mudó a un pueblito pequeñito cerca de Tarragona, entre Tarragona y Valencia, que se llama Fatarella, y tuve la oportunidad de ir a visitar a su taller. Fui como un gran amigo mío de venezolano que vivía allá en Barcelona, Arnoldo, y bueno, pudimos llegar a su estudio y nos mostró algo realmente espectacular que cambia todo el contexto de lo que es la parte histórica y el desarrollo de nuestros cuatro venezolanos. Y precisamente hay una grabación que hizo Arnoldo de este encuentro con Joan Belisa, en el momento en que nos muestra un instrumento que es el guitarro, ese guitarro que es parecido a un cuatro venezolano de esos larences de tamaño poco más reducido y que la forma de la caja es similar a lo que es un cuatro larence de hoy en día. Inclusive en el diapasón hay doce trastes y la similitud del instrumento es asombrosa a nuestro cuadro. Este instrumento lo consiguió Joan Belisa en la zona de Navarra, en la ciudad de Tudela, en un convento, y lo adquirió hace poco más de diez años. Y le comenzó a hacer un estudio dentro cronológico para ver la antigüedad de las maderas y resultó que ese instrumento que no tiene etiquetas, no tiene cuerdas, no tiene clavijas tampoco, pero ese instrumento que es similar a nuestro cuadro venezolano datan esas maderas de mediados del siglo XVII. Estamos hablando de mediados de 1600, de 1650, 1670, 1680. Y esos instrumentos, curiosamente, bueno, viajaron por el río Ebro, o sea, Tudela está a orillas del río Ebro, al norte de Zaragoza, y viene el Ebro bajando para caer en el delta del Ebro, entre Tarragona y Valencia, y caer en el Mediterráneo. Y precisamente, bueno, esos guitarros fueron viajando ese Mediterráneo hacia el oeste, buscando ya el delta de Guadalquivir, que es el río que viene precisamente de Sevilla, y que el Ebro y el Guadalquivir eran uno de los dos ríos más importantes en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX allá en España, relacionado con la navegación. Pues bueno, muchos de estos músicos que tocaban este guitarro, ese guitarro, estos músicos, fueron viniendo por oleadas desde España hasta las Islas Canarias, y de las Islas Canarias pasaban todo el Atlántico hasta llegar hasta las Islas del Mar Caribe. Y había, bueno, o llegaban a la isla de San Juan, que es de Puerto Rico, o llegaban a la isla española, que es de República Dominicana, o llegaban a Cuba, en La Habana, que era uno de los centros más importantes de acopio de todo el Caribe. Y de estas grandes naves, pues, desembarcaban todo ese material, y usaban unas naves más pequeñas, que eran fragatas comerciales, y esas fragatas, pues, partían de estas islas a diferentes sitios ya de la América Central o de la América del Sur. Entonces, estos guitarros, que eran instrumentos de tamaño reducido, así como puede ser este timple canario, de cinco cuerdas, y es descendiente del guitarro murciano, en la zona de Murcia, o de repente, esta braguiña portuguesa, también descendiente de estos guitarros, y esta braguiña es la que va a dar origen al cavaquiño brasileño, e inclusive va a dar origen, también, al buquelegre de las islas Hawaii. Pero, así como llegaban esos guitarros, llegaron también este tipo de guitarros a Venezuela, y este guitarro, que se llama Octavo, en el estado Lara, y básicamente en el Tocuyo, fue aparentemente construido en el Tocuyo a mediados de 1800, o sea, a mediados del siglo XIX. Tiene ocho clavijas, ocho cuerdas, pero van variadas de dos en dos en dos, o sea, tiene, se afina igual que un cuatro, pero son cuatro cuerdas dobles. Y este instrumento, de este tamaño, definitivamente, pudiera ser una de las pruebas más contundentes que estos guitarros españoles, y que ahorita se han concentrado, más que todo, en la zona de Murcia, que Murcia está entre el delta del Ebro y el delta de Guadalajir. Esto recuerda directamente a los guitarros murcianos, precisamente al guitarro que es un poquito mayor, que el guitarro más pequeñito de ellos, que ellos lo llaman el 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 y yo siempre me preguntaba, bueno, pero por qué este instrumento tan pequeño allá en el estado Lara, en el Tocuyo, con un número de trastes muy más de doce o trece trastes y cuando lo llevo yo a España para ser revisado y evaluado por varios rutieres entre ellos Don Peliza y me dice que bueno, que internamente el instrumento está muy bien construido y el que lo construyó definitivamente era un rutier de muchos conocimientos de lutería este y tiene muchos elementos españoles como es la el tipo del cabezal que es muy típico de los cabezales de la zona de Cádiz y y después este puente largo característico de los instrumentos que hacía José Rafael Monterola en el estado Lara allá en Tocuyo a mediados finales del siglo XIX y otros ciertos elementos internos que hacen de este instrumento un instrumento muy particular pero aparte de este instrumento que yo llevé fue observado y estudiado por varios rutieres también llevé a España este otro instrumento que es un poco mayor que es el 5 completo también de allá del Tocuyo este lo conseguí relativamente reciente y lo tenía en su taller el maestro don Julio Torrialba que hasta hace poco estaba vivo a sus 104 años de edad y que junto con el Mateo Goyo rescató el arte Monterol que son ciertas características de estos instrumentos que se tocan en el tabunante como dijimos anteriormente con este puente alargado unas cejillas que sobresalen en las tapas sobre los laterales la altura de la caja menor en el lóbulo menor y mayor en el lóbulo mayor el puente que llega y se inclutra adentro del lóbulo mayor el lóbulo menor perdón este tipo de cabezal que recuerda también la M de Monterol y biselado en su parte superior el cuarto orden es doble y lo que más llamó la atención a los gotieres allá en España tanto a Joan Peliza como a Josep Crueles de Barcelona España eran estas características que tenemos aquí vamos a ver si acercamos un poco estas características que tiene este esto que se llama el puente este puente en lugar de tener huequitos tiene unos triángulos y esos triángulos esos triángulos estos triángulos es algo que se hacían en los puentes del siglo dieciséis diecisiete y dieciocho en la península ibérica y hacían los altos lupieres y es una forma para mejorar el sonido de la tapa al igual también que este instrumento tiene este adorno que es muy típico de los instrumentos de Cádiz en España entonces bueno este este instrumento también fue construido por un lupier muy importante también desde estos puyos y que definitivamente según ellos es muy probable que haya sido el mismo que construyó este octavo fíjense la diferencia de tamaño entre los instrumentos pero tienen estas mismas alegorías en la parte superior esta M igual lo tiene el octavo una M en la parte superior que habla de que posiblemente Monterola o José Rafael Monterola el cual aparentemente era un lupier cuyos familiares provenían de las islas canarias lo haya construido en el siglo XIX entonces para ellos tanto para José Crueles como para Joan Peliza estos instrumentos son o pudieran ser la copia fidedigna de la presencia de los guitarros murcianos en la zona de Murcia en el nuevo continente en este caso en Venezuela y básicamente en este caso en la zona del tocuyo o en la zona donde había una concentración muy alta de gente de las islas canarias que todavía existe y existía también en la época de la colonia que era la zona de tocuyo curaringua sanare cubido quibua entonces esa zona que es donde se ha desarrollado básicamente el tamunanque en todas sus expresiones musicales y artísticas y que no ha salido de esa zona otro otro alimento que no hace pensar mucho en cómo llegaron estos guitarros al estado Lara y a básicamente el tocuyo es que inicialmente pensábamos que habían usado el camino de los españoles que venía precisamente subiendo de coro por la serranía de San Luis a nivel de la chapa donde están las antenas y ahí siguió el camino de los españoles que todavía existe en Pedrava en sur franco más de 150 kilómetros hasta llegar hasta el valle del tocuyo que era un valle muy bello rodeado de altas montañas pero que en la época de la colonia tenía un río majestuoso y maravilloso y era el río más importante de la zona norte de Venezuela de más caudal y un río que era navegable durante más de 200 o 300 años la colonia está prácticamente principios del siglo 20 este río era navegable y bueno se usaron estas naves que venían de estas islas estas pequeñas fragatas de dos o tres mástiles y que venían no solamente de las islas sino que de repente también tenemos conocimiento que en la en la zona del tocuyo en 1720 hicieron una fragata allá mismo en el tocuyo llamada la tocuyana que perteneció a un señor de pedido navarro y esta tocuyana hacía viajes con regularidad a la zona de México llamado Veracruz entonces había comunicación existía comunicación en la época de la colonia entre Veracruz México y Venezuela tanto en los muebles externos como pueden ser La Guayra o Cortocabello o Maracaibo y también llegaban las embarcaciones en el tocuyo entonces de esta forma fueron llegando estas embarcaciones con estos marineros que venían de allá de la península ibérica y que comenzaron a venir en el siglo 17 en el siglo 18 en el siglo 19 con diferentes tipos de guitarros eran pequeñas guitarritas de cuatro cuerdas o de cinco cuerdas o inclusive algunas de seis cuerdas u ocho cuerdas y estos guitarritos fueron camiando con el paso de los tiempos allá en la península ibérica y aquí simplemente en Venezuela cuando llegaban estos guitarritos bueno de repente la gente los copiaba y de esas copias entonces bueno entonces apareció este octavo entonces una de las hipótesis es que es este octavo definitivamente como que el santo real de los cordófonos venezolanos y que lo relacionan directamente a los guitarros españoles de la zona de Murcia con los instrumentos carences de la zona de Alto Puyo y que se toca en el Camonaje es de instrumentos octavos y que se se parece y es similar a los instrumentos del son jarocho que son similares en en diferentes tamaños y números de cuerdas a los instrumentos del son jarocho que se toca en Peracruz de México y son similares también a los instrumentos que se tocan en el Camonaje y que también se tocan todavía en la zona de Murcia esas son las grandes interrogantes y que ahorita ya con estos viajes que hemos hecho con estos estudios que han hecho estos luthieres y estos musicólogos y y y museógrafos europeos que nos han abierto esa posibilidad y esa ventana y por eso fue mi viaje ahorita a Europa a España y tuve la oportunidad de estar entonces con el luthier Josep Cruelis en Barcelona y después tuve la oportunidad de estar con el luthier y maestro Joan Peliza que es uno de los individuos que más sabe hoy en día de los cordófonos de cuerdas cruzadas o cuerdas tocadas pues con los dedos en la península ibérica entonces tuvimos la suerte de hacer varias grabaciones con ellos y que ustedes van a poder disfrutar a continuación buenos días Rafael bueno hoy un día muy especial ¿no? seguro que sí Arnoldo muchas gracias por la gentileza de llevarme a uno de los pueblitos que está en las cerca del delta del Ebro Fatarella se llama donde vive Joan Peliza el maestro luthier el cual fue curador por varios años del Museo de los Instrumentos Musicales de Barcelona y Joan ha escrito unos libros fabulosos sobre lutería y las características de los cordófonos de cuerdas pulsadas de Cataluña y hoy por hoy es uno de los maestros o de los individuos que más sabe precisamente de estos de la historia de estos instrumentos de cuerdas pulsadas en España entonces bueno traje unos instrumentos antiguos de Venezuela y hoy probablemente vamos a a a investigar y que cuál es realmente el origen del 4 venezolano y creo que vamos a tener que modificar y cambiar todo lo que se ha escrito hasta hoy en día de la historia del 4 venezolano y eso se va a tener que reescribir nuevamente bueno vamos a a esta aventura lo importante de esta visita que vamos a hacer allá con Joan bueno en la medida que transcurre el día y en la visita Joan iremos grabando iremos dejando testimonio de todo esto que es histórico para la para todo lo que sería la historia del 4 tal y como lo conocemos los otros son atados de alambre y estos de aquí tampoco tienen mucho sentido pues esto los dos únicos originales que tiene son estos dos cosas interesantes de este instrumento la ceja es original y nos dice el encordado simple doble 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 y la quinta se ha perdido por supuesto la pala como hemos dicho está modificada que más el puente el puente es de abeto la tapa es de pino pero el puente es de abeto vale digamos que la mejor madera se ha reservado para para el puente y si te fijas está perfectamente cortada la beta es perfectamente perpendicular a la a la tapa armónica esto no es casualidad esto está hecho buscándolo para que pues para que tenga esta flexibilidad de la que hablábamos esta mañana etcétera puente en ventanas abiertas ventanas abiertas triangulares como puedes ver ¿por qué? pues por lo que te decía que es un puente que es como tiene que ser un puente del siglo XVII XVIII vale de esto me voy a la recomendación que hablaba sobre la flexibilidad si pero si aplicas este puente por ejemplo a una tapa de guitarra clásica te va a funcionar como una mierda pero 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 depende si el 4 tiene pero la madera era madera de palosandro esta es palisandro si jacarandá pero no entonces lo peor sería usar por ejemplo un ébano con huequito es que el ébano no es flexible yo nunca usaré ébano para puente aunque le metas ventanas abiertas es que el ébano es que no es una buena madera para puente ok para puente entonces el palosanto va muy bien las jacarandas van muy bien jacarandas cualquier madera del género prunus sea un almendro sea un cerezo sea cualquiera de estas es muy bueno también el arce puede ser muy bueno también si está bien cortado el nogal si no tienes cuerdas muy abrasivas la caoba si aquí mira si aquí de estos cuentos así antiguos tienes mira tienes este es el nogal este es el nogal aquel me parece que también sí también es madera de nogal esta es caoba pintada de negro y este es palosanto palosanto cola de pezuñas cola de tendones esto es cola de pescado cola de pescado cada cola tiene su utilidad su utilidad claro a ver ¿puedes construir todo con esto? por supuesto por supuesto con esto también con esta no te lo recomiendo pero puedes yo tengo que garantizar una calidad y unos resultados y por tanto tengo que buscar opciones que se adapten a cada uno del trabajo tengo que buscar la mejor el mejor producto para cada trabajo en catalán hay un dicho que dice cada feina una heina cada uno tiene esta herramienta pues esto es lo mismo busquemos esta herramienta hay una hay una cosas interesantes el estamos hablando del guitarro que el maestro Joan Peliza recuperó y consiguió en Tudela eso que está al norte de Zaragoza junto al Ebro está en Navarra en Navarra Tudela está en Navarra creo que sí ok lo conseguí comprándolo a un anticuario que lo había comprado a los familiares de una monja que cuando bueno que se hizo muy mayor y en vez de quedarse a pasar sus últimos años en el convento fue a la casa de su familia no sé este lo compré yo le voy a hacer como 15 16 años lo compré y esta señora debió salir del convento en los años 90 o así y cuando salió del convento se llevó con ella una serie de libros una virgen o un santo o algo así y este instrumento vale al primer momento puede parecer un instrumento de juguete quizás una cosa así mal hecha pero si miramos elementos constructivos concretos como es la ceja por supuesto un juguete no tendría esta no necesita una ceja tan bien hecha son trastes de hueso el hueso es un material duro y documentado históricamente para hacer trastes más que el metal el puente es un puente hecho como tiene que ser y por dentro lleva una barra aquí y llevaba otra barra aquí que se perdió vale aquí arriba todavía está la de aquí no y la barra y la barra está apoyada sobre peones sobre peones que van de aquí que van de aquí que van de aquí pero abajo sí sí vale esto esto nos dice aparte de la forma del pie si miras el pie espera es un pie ¿ves? formado con lengüeta formado con lengüeta si esto fuera un juguete no necesita es decir ahora y lo interesante también es que la unión de la tapa con los laterales o sea allá en Venezuela usan mucho los taquitos sí pero es que o usan de repente una laminilla sí pero hoy día también lo hacemos aquí pero en la época no en el 17 y en el 18 aquí no la junta era una junta limpia como mucho a veces la junta de aro con fondo estaba reforzada con una tira de papel o una tira de tela pero no es 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 encolado limpio pero por fuera sí que está reforzado con una tira de seda verde y esta y esto es original yo creo que sí yo creo que sí se estamos hablando este es un guitarro que se le hizo un estudio dendrochronológico sí y ellos calculan más o menos la madera con que fue construida la madera la tapa aproximadamente en 1650 segunda mitad del 17 o segunda mitad del siglo XVII lo que nos sitúa este instrumento entre finales del 17 y principios del 18 ¿vale? organológicamente tiene todo lo que debe tener un instrumento de esta época aquí donde está el FD-16 yo quiero hacer una toma comparativa para espérate te explico un par de cosas más interesantes las maderas utilizadas esto esto es muy muy importante la tapa es de pino ¿vale? pino 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 del género pinus el abeto es del género avies es pino pino ¿vale? el fondo el fondo también es pino y el aro es de madera de haya ¿vale? que es una madera muy dura bueno es una madera que hoy en día se utiliza mucho para hacer pero fíjate que interesante la saliencia esta mira esta saliencia no esta saliencia es un error es un error o sea él no tiene saliencia no 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 ok vale es un error que cometí yo al encolar esto que estaba suelto ok vale simplemente le puso un cosido así y ya está si te fijas está desplazado ok ah ¿por qué te decía esto de los materiales? porque madera de haya ¿vale? porque los instrumentos documentados en la tarifa de precios de 1655 especifican un guitarro hecho de haya una guitarra hecha de haya nos está diciendo aquel documento que la madera de haya era la usada para los instrumentos de uso común claro los instrumentos más económicos eso nos daba una pista de la fecha ¿no? no 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 esto nos dice que tiene todo lo que tiene que tener vale vale si fuera de madera de fresno te diría hostia es muy raro pero no en documentación aparecen como sabemos que los instrumentos de uso más común eran de madera de haya pero es que la vihuela de Quito está hecha con tapa y fondo de pino y aro de haya y es y es un instrumento del 17 1616 1618 sí sí por ahí sí es decir este instrumento tiene las características que tiene que tener un instrumento digamos económico de aquella época vale y ya está básicamente es esto maravilla simplemente lo que quería era mostrarles aquí este cuál es la diferencia de tamaño de este instrumento en relación al 4 el modelo Casanova de 17 trastes si lo vamos a ver aquí de forma lateral y si lo vamos a ver aquí en la parte posterior y yo me atrevería a afirmar después de esta visita con 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 Johan que yo siento de que el 4 venezolano definitivamente viene de algo similar a este instrumento yo hice después una una plantilla y llevé este al tamaño actual de los 4 venezolanos esos que se construyen en Lara con 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 cedro y coincidencialmente tienen la misma forma o sea es calza exactamente igual y eso no no eso escapa de todo contexto algorítmico matemático que pudiera sugerir de que bueno si es una casualidad no este instrumento no es una casualidad en relación al 4 venezolano definitivamente me siento que estoy tocando como que el tatara 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 huele nuestros 4 y es mío por supuesto que el maestro y es mío y va a seguir siendo estamos eliminando cualquier tentativa de puja ni de puja ni de robo ni nada por el estilo y vamos a hablar ahorita de otro aspecto interesantísimo fíjate es que también tiene el tamaño de un de un guitarro relativamente actual ajá sí 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 en cuanto a diseño de tapa no pero fíjate en cuanto a tiros que no sí está está aquí es un un guitarro al este cuánto es el tiro de este instrumento porque es que el 4 venezolano pequeño del estado ahora tiene un tiro de 42 44 40 y 427 42 pero es que es un tiro lógico es el mira por ejemplo mis guitarros al 7 los que hago yo tienen 430 y este tiene más o menos similares y este es más largo porque este es en la este es mi guitarro al 5 usted debe tener 440 y poco 435 ahora fíjense aquí nuevamente colocamos aquí el 4 para que vean la relación tamaño fíjense la relación tamaño con el 4 actual son instrumentos un poco menos de menor tamaño este puede ser un poquitico de mayor tamaño pero fíjense este la similitud en la forma claro este todo esto también son antiguos la mayoría de estos guitarros que pertenecen a a Joan son guitarros del siglo 19 la gran mayoría de ellos este con el guitarro al 2 también y ya esto fíjate lo que se llama el guitarro al 2 y fíjense ya se parece mucho y el tiro aquí me imagino que es 44 45 probablemente te lo digo rápidamente ok esto es que esto es estamos estamos a lo mismo 480 mira 48 48 esto es el tiro que tiene ahorita un 4 convencional venezolano pero es que la forma del tokuyano la característica es que es exactamente igual ahora este es original esto es una copia de un original no este es un original este es un guitarro hecho en Valencia seguramente por Tatay en la década de 1960 1960 la forma no es la forma más común digamos en guitarros pero existe claro y este de que fecha es este de aquí este es de alrededor de 1890 1890 este tiene ya 130 años más o menos este es de 1903 bueno entre 1903 y 1905 hecho por por Salvador Sancho en Valencia y este y este es de alrededor de 1880 130 a Valenciano o Murciano una belleza bueno señores esto todo esto instrumentos a mi concepto son los que van a desarrollar este instrumento ahora que pasó con la famosa esa guitarrilla renacentista que nosotros hablamos allá en todos los trabajos que teníamos en Venezuela que toda esa guitarrilla renacentista nosotros creíamos que habían tenido esas transformaciones o esa americanización hacia el 4 venezolano no eso esas transformaciones sucedieron en la península ibérica incluyendo España y Portugal y bueno en las oleadas de todos estos individuos que traían estos instrumentos desde el siglo 17 fueron trayendo todos estos instrumentos dejándonos todos estos legados y por alguna santa disposición bueno llegaron al tocuyo muchos de ellos por vía marítima otros llegaron a Veracruz y otros en las islas y bueno y son cuatro la forma es de un cuatro y entonces bueno definitivamente el guitarro el guitarro que ahorita se ha se ha hecho más centrada en la zona de Murcia aunque se consigue también en la zona de Valencia en las Baleares en todo el arco mediterráneo peninsular en el arco mediterráneo en Cataluña también correcto entonces bueno y todos estos todos los marineros venían de esa zona y iban al nuevo mundo y trajeron estos instrumentos y bueno también te diré que es mucho mucho más fácil de llevar esto que de llevar una guitarra claro pero por supuesto o sea un poco de practicidad tiene que haber me imagino que había barberos que llevaban estos eran instrumentos muy prácticos con una sonoridad espectacular es que están muy bien hechos la mayoría tengo algunos muy malos también la mayoría están bien hechos yo dejo aquí el 4 siempre el actual para que vean siempre la relación de tamaño pero fíjense la relación de forma fíjense esta es la forma de la caja de este guitarro este guitarro me dijiste que tenía más o menos de qué fecha del 90 más o menos de tener más o menos 130 años 120 años pero fíjense ya la forma que es similar al 4 venezolano o sea aunque es más pequeño y todo pero la forma la comparación con el otro es increíble con aquel repito aquel no es un modelo muy estandarizado esta forma de caja o sea las formas de caja más comunes son de este tipo pero esto esto es la locura esto esto fue lo que a mí me movió el piso y y bueno veré la forma de seguir estudiando este instrumento porque es que me llama poderosamente la atención bueno está un poco desafinado a de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!